Posta Médica de Salud Pueblo Nuevo organizó un singular concurso de bebés lactantes, donde participaron menores de 0 a 6 meses. El objetivo de esta actividad es sensibilizar a las mujeres gestantes y mujeres madres acerca de la importancia y los beneficios que tiene la lactancia materna para los menores de 2 años. Con el lema, Somos lecheros porque nuestras mamás trabajan y nos alimentan con leche materna, el evento se desarrolló en las instalaciones de la Posta Médica de Salud de Pueblo Nuevo, siendo elegido al bebé Yeneri Napaguerra. La colocación de la banda en la cual se le representa como tal. ¡Aplaudos por favor! ¡Aplausos por favor! Y también va a tener su papá, ¿ya? La bebé mamancita. Con la lactancia materna están fortaleciendo al niño, ya que con ello le están pasando nutrientes. Por eso pedimos a todas las mamás que siempre den de lactar a sus pequeños, principalmente en los primeros 6 meses, mencionó la coordinadora Tabita Quispe Osocovil. Las impresiones, nosotros estamos haciendo el esfuerzo para poder decir a todas las mamás que puedan darle lactancia materna inclusiva a sus bebés hasta los 6 meses, ¿no? Ya que hoy en día la mayoría de las mamás trabajan, entonces lo que optan es por la fórmula. Pero es por eso que nosotros estamos haciendo esta pequeña campaña, para que nuestros niños tomen lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, porque sabemos que la leche materna tiene todos los nutrientes, todas las vitaminas, y sobre todo, ¿no? Gastamos, sino ya nuestro cuerpo lo fabrica, ¿no? Y es por eso que estamos haciendo este concurso del bebé mamancito. ¿Qué se desea lograr con este concurso del bebé mamancito 2013? Incentivar a nuestras mamás para que puedan darle, como dije, lactancia materna exclusiva, y sobre todo para que ellos vean que los bebés que toman leche materna son los más gorditos, son los más hiperactivos, son los más despiertos, ¿no? Y también creo que nuestras mamás sobre todo sepan los 10 pasos para que puedan tener a su bebé la posición correcta, el modo de hablar al bebé, el modo de alimentarlo, ¿no? Cómo debe estar nuestro peso, cómo debemos ser con nuestros niños después también de darle lactancia materna.